¿Qué están haciendo? Jugando a la casita Oh, qué bonita casita tienen Aquí se coloca la ropa Excelente, ¿qué más hay? Aquí está la cocina Ah, maravillosa cocina Por eso es el baño, la palma, la cama de los bebés La zona de planta y decoración Aquí está el celular Uf, excelente Y la ropa de los bebés Y ahí está la ropa sucia y otras más cosas Eh, qué bien Y aquí están todas las cosas El delantal, sí, oh, qué bien, qué bien Y acá está la cocina Y perito, míralo Oh, está vestido el zorro Bebe también, pero la ropa le queda grande a todos Está muy bonita esa casita Maravilloso diseño ¿Y hasta qué horas van a jugar ahí? No sabemos Pero hasta mucho tiempo Ah, qué bueno Porque nos encanta Excelente, me alegra mucho Ojalá no llueva Sí, ojalá no llueva Chao Chao No, no llueva